Hola, soy María, tengo 15 años y actualmente estoy en tratamiento de recuperación de un TCA. Pero, ¿qué es un TCA? Un TCA es un trastorno de la conducta alimentaria. Estos trastornos son enfermedades mentales que se relacionan con una conducta alterada respecto a los hábitos alimentarios. Estos comportamientos van desde comer de una manera descontrolada hasta la falta de ingesta de alimentos. Estas enfermedades afectan a la salud mental y pueden causar daños graves físicos. No solo existen tres tipos de TCA. Aparte de la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón, podemos encontrar muchos otros. Como por ejemplo, pica, que se basa en que las personas afectadas comen cosas que no son alimentos. Potomanía. La gente que padece este trastorno tiene una obsesión conclusiva por ingerir líquidos. O viborexia, que se basa en la obsesión por ganar masa muscular. Para mí, la comida era solo comida. La disfrutaba y podía salir a comer con mi familia y amigos. El deporte no era nada malo. Lo hacía porque me gustaba y me hacía sentir libre. Mi físico era una cosa más temí. Le daba la importancia justa y necesaria. No tenía ninguna voz jodiendo en la vida. No pensaba en cuánto pesaba, cuántos centímetros de inmediata cintura o cuántos centímetros de inseparación había entre mis mulos. No tenían esos pensamientos atormentándome todo el día. Y ojalá hubiese sido así toda mi vida. Pero no fue así. Esos pensamientos empezaron a estar en mi cabeza desde que me levantaba hasta que me acostaba. E incluso, en algunas ocasiones, ni siquiera durmiendo podía descansar de ellos. La comida ya no era simplemente comida. Se convirtió en números que no dejaban de rondar mi cabeza. Empezó poco a poco, hasta que ya no supe cómo pararlo. Cuanto más conseguía, más quería. Yo me veía bien. No era consciente del problema. ¿Por qué no me dejaban en paz? Yo quería seguir saliendo a correr dos horas al día. No necesitaba comer. Seguía bajando de peso. Bajé tres tallas de ropa. ¿No era social saludable? ¿Cuál era el problema? Me equivocaba. Me costó darme cuenta de que tenía una enfermedad casi seis meses. El 28 de enero del 2022, pisé urgencias psiquiátricas por primera vez. Ese día me diagnosticaron anólexia nerviosa y depresión. Me costó mucho aceptarlo. Yo creía que lo que estaba haciendo estaba bien. Empecé a asistir a citas mensuales con una psicóloga especializada en trastornos de la conducta alimentaria. A pesar de toda la ayuda que recibía, no mejoraba absolutamente nada. Al revés. Seguí empeorando cada vez más. Dejé de dormir. La ansiedad me consumía. Estaba sumergida en una tristeza extrema. Y al final tuve que empezar con tratamiento farmacológico para la depresión. El 7 de abril me derivaron a la boteca. Y empecé a tener consultas con una psiquiatra, una nutricionista, un endocrino y una psicóloga nueva. El 25 de mayo fue cuando realmente toqué fondo. Ese día los médicos decidieron que necesitaba una hospitalización urgente. Ya que con el peso que tenía, mi vida estaba en riesgo. No puedo decir que la hospitalización fuese fácil. Es como si volvieses a ser un bebé. Acompañada las 24 horas del día. Ese acompañamiento incluía la ducha. El baño. Las comidas. Todo. Me costó aceptar que tuviese que estar controlada todo el día por los médicos, enfermeros y auxiliares. Yo estuve ingresada con más compañeras. Y era difícil hablar de las comidas. Ya que algunas veces tus compañeras o incluso tú misma estáis llorando por la comida. Y es complicado. Pero es verdad que para mí fueron mi mayor apoyo. Y fue con las únicas que sentí que de verdad me entendían. Cuando me dieron el alta seguía teniendo bajones. Físicamente me veía horrible. Y muchas veces necesitaba que me recordasen el por qué seguía luchando por recuperarme. Ya que había muchas veces que quería rendirme. La voz sigue en mi cabeza. Diciéndome que no coma. Y diré comida. Que soy horrible. Que doy asco. Que nadie me quiere. Una voz que está 24 horas del día en mi cabeza. No me la puedo quitar. Y al final me tengo que acostumbrar a vivir con ella. Tu cabeza te está diciendo que por estar recuperándote es una débil. Que has fallado por estar en recuperación. El camino es largo y duro. Con bajadas y subidas. Pero lo importante es que hay que mantenerlo. La que ha dado el paso para querer recuperarse y para estar mejor he sido yo. Y sí, claro que se sale de esto. Si no, yo no estaría aquí. Si no hubiese puesto de mi parte, yo no me podría haber ido de intercambio a Alemania. O no podría quedar con mis amigos. Si no estuviese mejor, no me podría ir a comer con mi familia. No podría ni verme al espejo. Ni siquiera hacer una asiento. Si no hubiese recuperarme, ahora mismo estaría muerta. Pero no. Estoy aquí. Contando mi historia para ayudar a otras personas que hayan o estén pasando por una situación sin vida. Si estás pasando por algo parecido, me gustaría decirte un par de cosas. Lucha por tu vida. Te prometo que vale la pena. El camino es muy complicado. Pero si pones de tu parte, todo mejorará. Nunca te sientas mal por no estar bien. Todos tenemos el derecho a necesitar ayuda alguna vez. Recuerda, también está bien estar mal. Gracias. 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 Gracias.